Buenas noches Alfredo Ponce Reyes desde el canal de YouTube el día de hoy 5 de enero de 2021 el día de mañana la tradicional rosca de Reyes y los regalos a nivel nacional mientras que se pueda hacer esto arrancando de alguna manera este año de 2021 con mucho entusiasmo con una visita nuevamente del maestro Félix Capilla Pérez de alguna manera que ya estuvo el año pasado con nosotros por este medio hay que recordar que es coordinador general de la región 5 del congreso del Consejo Nacional de Deporte de la Educación que conocemos como conde pero además muy atinadamente dirige la coordinación general del deporte de la Universidad Autónoma de Querétaro es un gusto de alguna manera tenerte aquí para arrancar este año este muy importante para salir de lo que hemos estado viviendo el año pasado bienvenido eh maestro Félix Capilla Pérez muchas gracias maestro al contrario muchísimas gracias por la invitación saludos aquí a todo tu auditorio que te sigue de tus diferentes plataformas y pues bueno como siempre no nada más un gusto saludarte sino también compartirles un poco del trabajo que se hace por parte del sector universitario con muchísimo gusto bien de alguna manera este sector es trascendente el hecho de que el deporte también se lleva a cabo en las universidades en algunos lugares ligadas a las preparatorias depende de cada lugar de cada estado de cada universidad pero de alguna manera este año va a ser importante habíamos tocado el tema en el 2020 sobre lo que son los Juegos Mundiales Universitarios de verano que se reprogramaron para el mes de el mes de agosto de 2021 en China en Chekdu ¿Cómo va esto? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo está preparando México la parte universitaria para este gran evento? Maestro Félix Alberto Capilla Pérez ¿Cómo no? Con muchísimo gusto bueno pues fíjate que antes que nada eh hacer también ahí primero el reconocimiento que ha tenido el propio Consejo Nacional de Deportes de Educación el doctor este Manuel Merodio que tiene nuestro secretario general ejecutivo la doctora Ruth Huípe que es nuestra secretaria técnica y todos los coordinadores pues han estado al pendiente no nada más preocupándose sino ocupándose de lo del que hacer del deporte universitario durante todo esto que acabamos de pasar de lo del tema de pandemia pues el deporte universitario no se detuvo hubo muchísima parte de lo de capacitaciones en lo que se podía hacer muchísimos retos actividades para mantener al sector vivo esto nos permitió también y fue desde el principio una de las directrices del doctor Merodio pues mantener también la vista muy 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 atenta y el objetivo muy claro que era mantener la participación de México para Chekdu sin que afectara una parte de eventos nacionales de universidad que era la parte colectiva con la parte de excelencia que es precisamente la universidad mundial en donde pues ya el doctor junto con su equipo técnico ya estaba desarrollando una forma de nada más la parte de selecciones sino apegados a lo de los tiempos y marcas para llevar a los mejores atletas recordaremos este maestro Ponce y que estimado que México tiene muy 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 orgullosamente lo digo el octavo lugar a nivel mundial en los juegos mundiales universitarios de la FISU entonces pues estamos en el top 10 por ende pues obviamente el compromiso es mayor entonces Chekdu fue una de las fechas maestro que no se movió afortunadamente no le tocó como en el caso de Juegos Olímpicos que era 2020 tocaba en el 2021 pero va a coincidir de una u otra manera es un mes después exactamente de que terminen Juegos Olímpicos vienen Juegos Mundiales Universitarios y pues bueno China en la ciudad de Chekdu está más que puesta han avanzado de manera pues titánica este la parte de lo de la organización la logística los eventos previos preparativos enviando muchísima información y promoción sobre todo para no desalentar la parte de la de la de la asistencia del mundo fin de cuentas de los de la parte continental sino incentivándola y muchos podrían este debatir al respecto si 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 es correcto o no es correcto pero recordemos que el objeto social de la gente que estamos dentro del aeropuerto es precisamente fomentarlo ¿no? fomentarlo de conformidad a la parte científica y nosotros creemos de que pues si está esa parte de lo de Chekdu bien puesta pues México también tiene que estar pues no nada más que listo porque pues eso es también honrar el trabajo que han hecho en sus diferentes lugares todos los atletas universitarios porque no se han detenido ¿eh? aún en confinamiento han seguido entrenando bien sabemos perfectamente que este evento es de alto nivel por lo regular asisten también este atletas olímpicos en estos juegos mundiales universitarios y además no es tan fácil aparte de la calidad la cantidad son cerca de 10 mil atletas de déjame ver de cuántos países más de 100 países como si es correcto si es correcto no es sencillo es de alto nivel sabemos que por ejemplo Estados Unidos este todo su deporte está fundamentado el área estudiantil y así una parte de Europa este otras partes de Oriente lo mismo por lo tanto México va a un evento muy importante como tú lo dices estar en el top de los 10 no es sencillo exacto de hecho en la universidad mundial pasada en la de Nápoles en la Italia hay un hay un dato muy curioso muy interesante el que quedó en primer lugar en el medallero general fue Japón ¿no? estamos hablando de que la universidad que fue en el 2019 en Nápoles pues obviamente tenía un año previo a lo que iba a ser Juegos Olímpicos lo cual hablaba del trabajo que hizo muy sistemáticamente el país del sol naciente en término de fundamentar todo su desarrollo deportivo y excelencia engarzando las universidades y pues fue resultado todo un éxito precisamente escalonado hacia la parte de Juegos Olímpicos como parte de esta consecuencia y en América pues obviamente México está Estados Unidos y está México en la parte continental donde pues estamos dentro de los 10 grandes ¿no? y pues bueno eso refleja el trabajo que se ha venido haciendo de la parte de universidades por supuesto lo de los atletas los entrenadores y en algunos casos estrategias muy muy específicas con algunas disciplinas entonces efectivamente estamos hablando de atletas de talla mundial de talla olímpica por darte algunos nombres pues en el caso por ejemplo de Diego Valleza que es este clavados en el caso de Caro Mendoza también clavados ubicamos perfectamente todos esta Paola Morán también multimedallista que viene de otros y estamos hablando de atletas estudiantes o estudiantes atletas que es lo correcto pues que están a ese nivel y que de hecho muchos de ellos ya tienen también clasificaciones en algunos deportes también ya prácticamente para los Juegos Olímpicos y seguramente van a estar participando en los dos eventos ¿no? Y prácticamente así como tú lo dices repiten primero los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que es precisamente como tú dices sus mesantes que ha hecho en este caso la organización universitaria en la última administración porque se han sostenido para mantener cierta calidad y organización ¿en dónde está la clave de esto? Yo creo que en la cercanía que ha tenido el doctor Manuel Merodio de manera muy directa con los atletas de alta competencia y las estrategias específicas que se han hecho con los comisionados técnicos nacionales de la disciplina y en general con los entrenadores en las instituciones eso ha sido fundamental ¿por qué? porque a fin de cuentas eso obedece a las circunstancias que ha tenido cada uno de los atletas en su institución en empatarlo con los calendarios que tienen ellos también de las competencias o eventos de orden federado también porque también se tiene que decir conciliar algunas veces con intereses que tienen en otro tipo de calendarios o en otro tipo de escenarios de competencia y sobre todo maestro Ponce algo que es de muy descatar en la parte de eventos internacionales los estudiantes no han tenido que desembolsar un solo quinto para asistir desde los eventos continentales que fueron por ejemplo en Sao Paulo 2018 universidad mundial todo ha estado cubierto al 100% por sus universidades desde los traslados locales en la parte de universidades alimentos, hospedajes, alimentación, los uniformes todo lo que se requiera y este gran soporte le ha permitido también al atleta confiar en el sector universitario y que sea también ya su prioridad competir en el sector universitario y cumplir en ese sentido con su alma mater y con esto ¿por qué? porque es el momento que tiene él no nada más para formarse sino también para prepararse y ser un aporte a la sociedad mexicana entonces yo creo que la clave ha estado en esta cercanía del doctor Manuel la verdad yo lo he visto de primera mano hemos visto la confianza que tienen los atletas con él directamente y yo creo que ese es el pulso porque ha sido un directivo y aclaro bueno es un tema de adulación a fin de cuentas los cargos los tenemos en las regiones por cuestiones de elección pero si uno tiene que también tener la honestidad para ver y decir el por qué ha sido esa clave entonces esa cercanía al entender las necesidades también ha hecho que se dé un muy buen ambiente que bueno ahí está pueden decir lo que quieran pero el octavo lugar mundial se ha dado gracias a esta circunstancia de confianza y pues bueno ahí están los atletas ¿no? Mira qué tan importante es que se tenga todo un contexto desde los apoyos económicos de las universidades la misma organización a través de del directivo que tú me mencionas en este momento y sobre todo que empieza también a nutrir a lo que viene siendo a las delegaciones mexicanas a través del comité olímpico mexicano también para representar a México en Juegos Olímpicos porque sabemos perfectamente que un atleta no se forma en dos o tres días pero la oportunidad que tenga su universidad correspondiente con los Juegos Nacionales Internacionales y sobre todo de un equipo multidisciplinario y los apoyos que se puedan tener del servicio médico, fisiatras y todo este tipo y este contexto ¿qué me puedes decir en este sentido? No pues fíjate que también un gran gusto un gran orgullo porque bueno el tema de lo de la pandemia pues nos cambió desgraciadamente los planes pues no a nada más al sector universitario sino prácticamente a todo el deporte del mundo pero recordemos que la Universidad Nacional se iba a realizar este pasado 2020 por primera vez en la región 5 de la cual nosotros tenemos el gusto de ser coordinadores y era también precisamente por la apuesta que le están haciendo los gobiernos estatales a lo que es el proyecto del Conde al Consejo del Deporte y de la Educación entonces estas sinergias que se han hecho también entre institutos del deporte que son también los que tienen a los atletas becados los que dan los apoyos más los apoyos de las universidades las instalaciones y cuerpo multidisciplinario permite también hacer esa sinergia y potenciar esos resultados entonces bajo este mismo esquema ha sido muy exitoso porque los directores de institutos aunque ellos en sentido estricto pudieran no estar, no ser una universidad le están apostando en este caso pues fue este Isaac Piña el que lo vio junto con su gobernador viene tenemos prácticamente bueno, hasta el momento estaba la parte de una sede para participar este año 2021 en Morelos gracias también a la gestión del doctor Merodio en este caso con el gobernador de Morelos con Cuauhtémoc Blanco y en el caso de Germán Villa que fue el director de instituto de allá pero vemos como ya están volteando a ver el deporte universitario se están haciendo esas sinergias muchos le podrían decir amarres pero pues son amarres que vienen por el trabajo por los atletas y porque ven que hay transparencia de recursos está también la parte donde los atletas participan en los eventos y tienen los resultados deportivos y pues bueno los sectores tienen la certeza también en todos los procesos y eso ha sido bien importante para nosotros porque pues si hay una comunidad sin hacer menos a ninguna otra que es crítica que es muy pensante y que también es muy dura para juzgar es la comunidad universitaria y aquí yo creo que pues por eso no hay margen de error y las cosas fluyen en una buena manera maestro ¿Cómo será este cierre de la delegación hacia lo que viene siendo los Juegos Mundiales Universitarios en Chekdu, China? ¿Cómo se conforma ya? Pues debido a que hubo reprogramación de recalendarización de actividades y todo esto ¿Cómo se va a terminar la conformación de la delegación? Mira, este trabajo se está todavía integrando de hecho nosotros vamos a tener como coordinadores de región reuniones en los próximos días a nivel nacional en donde ya el doctor Manuel Merodio nos va a estar informando con respecto a este proyecto en específico ya con varia de la certeza que se tiene ¿Por qué? Porque recordemos también por las cuestiones de lo de pandemia es difícil incluir o integrar o hacer otro tipo de reuniones de orden técnico sin embargo se van a poner los cimientos y obviamente cuando tengamos ya algunas políticas claras y definidas que ya las tenemos ya hay criterios con respecto por ejemplo a deportes de los que son arte competitivo de la opción tiempo y marca y se empezarán a definir la parte de los de conjunto pues obviamente ya estaremos también informando pero ese es precisamente el trabajo que nos va a ocupar en este caso a todo el cuande porque como te digo todo eso ya se hace consensado ¿Por qué? Porque tenemos atletas de las ocho regiones o sea eso también es algo muy padre que no se carga nada más a ciertas áreas del país ya los deportes ya están distribuidos en todo México Bien, de alguna manera este hay que pensar de que viene también la vacuna que los atletas como lo acaba de externar el entrenador Ignacio Zamullo de Caminata que tiene una chica muy destacada con la clasificación en 20 kilómetros para Tokio 2020 que la vacunación también va a ser importante para guardar todo lo que es el aspecto de salud y sobre todo se ayudaría más porque es todavía un mes después de Juegos Olímpicos daría más tiempo para cubrir esta parte Sí, desde luego es precisamente por lo cual hay que ir trabajando por ejemplo estos temas conforme va avanzando porque en este escenario tan dinámico y tan cambiante de la parte de lo de la pandemia hay una serie pues no nada más de protocolos requisitos trámites que se tienen que ir haciendo por ejemplo en eventos previos que hubo donde participamos en este caso ya no como Conde sino como Autónoma de Querétaro que fue por ejemplo el Mundial de Sambo en Serbia para estar compitiendo que se pedían por ejemplo la prueba de COVID que no durara más de 48 horas de activa entonces imagínate hacer las logísticas para tener la prueba de COVID que no tuvieras tú ningún problema de contagio llegar al país y que fuera todavía dentro de esas 48 horas válida cuando haces vuelos intercontinentales como en este caso de Schengen entonces son varias cuestiones que tendrán que estarse afinando pero mejor algún certificado de vacunación todo eso y por eso es que vamos ahí muy al tiento ¿por qué? porque sabemos que los generos son así pero como tú bien lo dices afortunadamente creo que está la capacidad no nada más técnica logística sino de responsabilidad profesional pues para asegurar no nada más una buena participación sino una participación segura para todos sin que no haya ningún tipo de riesgo muy bien veo que estás muy activo he visto a través de las redes sociales que dirigiendo lo que viene siendo los trabajos previo a lo que viene siendo siempre inicio y ya lo habíamos platicado antes en estos momentos el trabajo híbrido pero también en cuántos deportes están trabajando de alguna manera de alto rendimiento hablando de este punto específico en la Universidad Autónoma de Querétaro en este caso estamos trabajando en los que son pues como dicen la especialidad de la casa la especialidad de la casa son los deportes de combate que son el judo la lucha y el boxeo son tres de los deportes donde no hemos dejado de tener la atención y esto en modelos en conjunto con el Instituto del Deporte ¿por qué? porque compartimos no nada más la parte de entrenadores sino también las estrategias y las inversiones que hacemos con los atletas que eso también ha sido un gran apoyo que ha tenido el director Marcos López para con el sector universitario que también nos ayudó a potenciar las medallas a nivel nacional y en el caso también internacional donde los logros ya son para Querétaro pero son esos tres deportes Maestro Ponce donde estamos nosotros invirtiéndole algunas otras universidades pues vendrá también lo del taekwondo en el caso de Querétaro su fortaleza está en la lucha el boxeo y el judo en este momento bien pues hay que agarrarse de la parte que se desarrolla un poquito más por circunstancias que hay en cada región en cada universidad en cada estado tengo entendido tú me dirás si estoy correcto que en estos próximos juegos mundiales universitarios se va a dar cabida a algunas disciplinas como deportes opcionales me supongo que no suman lo que viene siendo el remo el tiro deportivo y el gushu sí de hecho van a estar así como a manera de invitados recordemos por ejemplo la que ya estuvo en Kazan el sambo hablando otra vez lo del sambo que son los que la sede puede incluir pero este no tengo ahorita bien el dato tendría que preguntarle al doctor Merodio pero me parece que sí cuentan para el medallero que eso también es una de las ventajas de que puedan estar será cuestión de revisarlo pero por ejemplo en la parte de lo de de Rusia el sambo sí contó para el medallero donde obviamente es también para que el país cede pues meta ahí deporte donde tiene su fortaleza en este caso pues si Rusia cuando fue en Kazan metió el sambo pues obviamente China tenía que meter el gushu ¿verdad maestro? porque pues obviamente es ahí el top y está bien ¿por qué? porque imaginemos el nivel que va a tener entonces me parece sensacional y lo del tiro deportivo el tiro ya había estado este anteriormente en algunas ediciones ¿no? este ya habían participado algunos mexicanos en algunas otras ediciones de aquí de Querétaro llegó a ir a Universidad Mundial este Daniel Zacarías Urquiza que también fue multimediaista de Juegos Centroamericanos participó en los últimos Juegos Panamericanos él por la Universidad de Anáhuac pero bueno hay con que México tiene con que esa es la gran ventaja que tiene tiradores tiene gente en las universidades pues ya estaremos ahí muy atentos y que también no se excluye por supuesto aquí también aclararlo hay deportes que aunque no están entre Universidad Nacional por eso había que hacer mucho la diferencia claro que son luego sujetos de que vayan cuando tienen el nivel en Universidad Nacional por ejemplo no hay clavados pero hay llevamos clavadistas no hay gimnasia por ejemplo este y llevamos gimnastas ¿por qué? porque tienen no nada más la elegibilidad sino la calidad de competencia internacional por eso se hace la división en ese sentido y no es propiamente un proceso que esté ligado a otro a diferencia del Deporte Federal se maneja diferente muy bien un saludo a Manuel Merodio que es el máximo directivo de la parte universitaria del Deporte Universitario y de alguna manera me gustaría cerrar este momento porque quiero que nos mantengas informado y que mantengamos informado a nuestros seguidores de lo que es el Deporte Universitario no hay que dejarlo de lado hay que seguirle dando la importancia que requiere un mensaje de alguna manera de decir para hasta pronto si desde luego sobre todo para todos los amigos que nos ven en esta parte de confianza en el sector y que pese a que ha habido también porque también hay que señalar los reducciones a los presupuestos en las universidades públicas uno de los principales factores que está siendo golpeado son las actividades de extensión o extracurriculares que es la parte de cultura y el deporte entonces no dejarnos en ese sentido por la parte de adversidad seguir aportando seguir innovando con varias ideas la gente que está dentro selecciones y competencia darle créanme que hay un compromiso más que firme por parte de la directiva en el Consejo del Deporte de la Educación y también ha habido un apoyo por parte de la Comisión Nacional del Deporte que ha sido tangible para los eventos internacionales para los eventos nacionales podemos estar inundados de mucha información en otros sentidos pero por lo pronto en el sector universitario la Comisión Nacional del Deporte ha estado cumpliendo y pues bueno los atletas mismos son los que pueden dar parte de ello pero también sabemos que la CONADE siempre toma en cuenta cuando hay un trabajo un proyecto específico muy claro transparente y donde se ven reflejados los resultados deportivos y atención a la sector estudiantil nacional fíjate que esa parte maestro yo te agradezco mucho que la menciones porque fue para nosotros dentro del SINADE del año pasado que estuvimos coincidimos el doctor Merodio por parte de CONDE y me tocó ir por parte del Instituto del Deporte cuando se abre la parte del SINADE de las buenas noticias estamos hablando del mes de enero pues sale proyectado todo el resultado de México octavo lugar nacional de la Universidad de Nápoles pero en un SINADE y por parte de la CONADE por parte de la titular por parte de Ana y todo el comité y obviamente para nosotros fue una sorpresa muy grata ver cómo a nivel nacional ya estaba siendo un escenario de un trabajo conjunto y entonces pues eso habla repito de la confianza donde antes pues efectivamente el trabajo universitario no era no tenía un referente ya había habido un proyecto con el ingeniero Jorge Solísa Lens que afortunadamente está todavía con nosotros como asesor se retrasó por ciertas cosas y ahorita se está potenciando pero eso es bien importante porque este porque la verdad es que si se están haciendo las cosas de una manera ordenada se pueden mejorar por supuesto pero pues bueno vamos ahorita construyendo poco a poco ¿no? Bien aquí lo que se requiere es una unidad estamos hablando de un sector que es el Conde pero después también estamos ligados a los estados estamos ligados a los gobiernos estatales por supuesto a la CONADE y muchas ocasiones también a la parte federativa ¿no? Sí desde luego hay unas federaciones con las cuales se ha trabajado muy bien hay otras federaciones que no se ha podido hacer ese clinch ¿por qué? porque hay también una falta de información en términos de lo de la estructura la FISU es el órgano rector de todas las disciplinas en todos sus sentidos universitarios y de hecho las federaciones mundiales internacionales no intervienen en los procesos de FISU internacional pero a veces aquí en el país o en algunos otros países las federaciones pretenden intervenir en procesos que son exclusivos de deporte universitario pero por norma no se puede es diferente eso es lo que a veces no se ha comprendido por parte de algunas federaciones y es donde pues hay que construir un poquito el diálogo pero repito no son todos ni son tampoco los lo más malo y afortunadamente no nos ha afectado porque a la hora de la hora la elección la tiene el atleta y el atleta decidió de manera muy consciente y pues bueno se ha hecho esa parte pero como tú bien dices cuando empiece a haber un proyecto de unidad al respecto se va a potenciar todo el país y no se van a estar tampoco depredando ni tal los muchachos con la disyuntiva o me voy como dicen con melón o con sandía exactamente bueno pues agradezco mucho maestro Félix Alberto Capilla Pérez una vez estar aquí contigo este un abrazo fraterno que todo camine bien y que mantengamos informado a la comunidad deportiva y nacional sobre lo que viene siendo las actividades internacionales del deporte estudiantil y por supuesto a nivel nacional le vamos a pedir a los seguidores que levanten el dedito que le den click en la campanita para cuando venga otra información presente pues hasta pronto y espero que todo esté bien muchas gracias igual me da mucho gusto verte bien fíjate cuidando maestro saludos a todos y agradeciendo por supuesto a nuestras autoridades a la rectora Tere García del Autónomo de Querétaro y a todos nuestros directivos a nivel nacional muchísimas gracias y pues seguimos trabajando un saludo a todos estos directivos y muy buenas noches hasta luego hasta luego ¡Gracias!